Él es Ciro Chumpí, quien fue electo como presidente del gobierno parroquial de Sevilla Don Bosco y asumirá el cargo a mediados del mes de mayo. Saludarle a toda la ciudadanía de Sevilla Don Bosco, quienes hicieron con buena voluntad de apoyarme un voto de confianza y la cual he llegado a marcar, ese curul ser presidente electo de la parroquia de Sevilla Don Bosco. Y espero, compañeros, la confianza, mis propuestas, mi plan de gobierno, lo que comprometimos de acuerdo bajo la constitución, el COTAC, es nuestro trabajo cumplimiento. Hemos dicho, como Sevilla Don Bosco, juntos con toda la ciudadanía, gobernemos, administremos, diferenciemos esta nueva historia de administración de la parroquia de Sevilla Don Bosco. Ciro Chumpí está consciente de que Sevilla Don Bosco se transformará en Cantón y su periodo podría quedar inconcluso. Estamos de acuerdo, todos lo conocemos, el referéndum, las preguntas, se ganó, sí, para la cantonización de Sevilla. Yo comprometí toda la parroquia de Sevilla Don Bosco. Si es posible, se cantoniza Sevilla, puede estar seis meses, en un año, o más tarde a dos años, o a su vez es última parroquia, yo voy a estar presto a colaborar, trabajar y comprometí estar hasta donde me dé lo que yo pueda hacerle máximo un gesto, tema de desarrollo. Hasta ahí lo dejaremos preparando para la próxima cantonización de Sevilla Don Bosco y estamos preparados a aceptar todo lo que pueda hacer. Adelantó las prioridades que atenderá cuando asuma la presidencia del GAD parroquial de Sevilla Don Bosco. Hasta ahora nadie se ha preocupado, tema de cantarilla, siquiera hagamos un proceso, que el señor alcalde está muy consciente y lo que queremos tratar de especialmente ver impacto de higiene ambiental en nuestra parroquia. Y más, tema de aguas en nuestras comunidades grandes, en la comunidad Tsun Tsuns, tantas comunidades y barrios que existen, hasta ahora no tiene agua. Y comunidad Kusumi, hasta ahora no tiene agua. Trascutucú, tantas comunidades, asociación miasal, asociación mangosizas y valles de Trascutucú, valles de las comunidades de parte de Tunahuenbem, que todavía no existe agua ni letrinas, peor ni infraestructuras físicas, totalmente vulnerables. Entonces nosotros, hoy he comprometido, compañeros, hacer todo contingente, todo lo que exista presupuesto del Estado, tratar de hacer un tratamiento de lo mejor, trabajar con honestidad, trabajar con humildad, con solidaridad ese pueblo que existe. Expreso, que mantendrá el centro de acopio ubicado en el barrio Hermitas, y que de ser posible, lo fortalecerá. Nosotros que vivimos en esa tierra bendito, de producción, que son tierras de calidad, donde salen mejor productos de Sevilla Don Bosque en la provincia. Nosotros hemos dicho, es nuestro proyecto, es nuestro plan de trabajo, que este, ¿para qué construimos este gran casa cubierta, centro de acopio, para tenerle así vacío? No, hay que utilizarle. Nosotros más bien vamos a fortalecer temas de producción, para poder atraer temas de producción. ¿Qué es lo que estamos planteando? Nosotros estamos planteando, Sevilla Don Bosque, en primer lugar, no tiene 10 accesos a temas de producción en los finqueros. Entonces, ¿eso qué tenemos que hacer? El compañero señor prefecto ha dicho, vamos a entregar las maquinarias a Sevilla Don Bosque, para que las competencias, temas de producción, a su vez podía llegar en sus fincas, donde puede salir esta calidad de producción, al mercado, centro de acopio, para poder fortalecer, multiplicar. Entonces, sólo así, cuando tengamos exceso de producción, también hemos pensado temas de industrialización, que sea chible, hacer chible de plátanos, de guamboyas, de harina, de yuca, de plátano, todo. En ese nivel, lo que estamos pensando, lo que podemos hacer, que sí podemos hacer. Entonces, eso, estamos proyectando. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.